Hola chicos chicas estamos aquí en el nuevo canal y lo siento si solo subí dos videos en todo entre día ya dije que iba a subir los cuatro y tres años pero es que estaba en mi cumpleaños sabes hoy compro años en domingo el primero se lo puedo subir porque fuimos a misa se metieron y me dieron mi regalo muchas cosas chicos entonces por eso he solo subido dos videos se le subiré otros dos el lunes firmante si puedo obviamente y bueno vamos a jugar un poquito con 8 bits otra vez una de mis personajes favoritos porque es una consolita me acuerdo cuando yo estaba con un tío como un tío mío veo que voy a bajarle y siempre jugamos una maquinita siempre yo jugamos una maquinita y me le cuenta a mi fan sienta maquinita chaval me le cuenta mucho te lo juro también porque estuve jugando un jueguito que me legalaron y me compraron que si tiene pilas tiene que ver si me moran y le digo que juego es nintendo switch la me conquistó en el puente del diccionario ya vendila en el barrio de tu barrio compas me cayó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y se merece la entelán chaval ten cuidado en ti ten cuidado no 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 en ti no puede morir lo voy a decir del culo humano es cierto no voy a ser del culo humano nada solo en el video cuando se envió a mi compañero que se va a la ss y lo que vendí nada más yo no voy a ir a lo sentí no te digo pasa que me la pasas no estoy al lado de una mesa no vamos en ti buenísima en ti no le estoy que muerto chaval creo que había muerto de en delante te he atundido pero nunca me iré te voy a morir ah 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 lo que te lo que hice por que no te lo se sientan en ti no en ti lástima soy trago en todo no ángel 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 a la at Rafa, no quiero ahorita jugar, estoy grabando, estoy grabando otro video de Brontan, chaval. Me voy a poner en un momentán que realmente grabé, chaval. Está Tanzen, sí. Tanzen, ¿sí ves esto? No cuente tu otro video legendario, lo compré antes en una fuente, ¿verdad? Lo compré en una fuente, es que todos los alombrados que tiene están comprados. Yo, no le he metido dinero y mira, mira cómo voy en este juego. Voy a ver si se escucha la tele, es que mi hermano está viendo el Mantechete. Voy a tener que subir en ti. No, 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 no. Te he tocado llevar. Si mañana no subo videos, así que he estado ocupadillo. Yo saben que siempre estoy, pues, así que estoy trabajando solo. Hop, 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 hop. Muérete, yeah. Muérete tú también. Yeah. Muérense. Gracias. Gracias. Toma, 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 toma. Muérete ya. Saben que no te vas a salvar ni siquiera de la bomba, ¿no? No, que me agarra, que me agarra. Hola. 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 Ah, no. Que le voy a poner a la vez en ese enojo, chaval. Eh, eh, eh. Hola. Buenísima. Cubale este que si te dejas, te va a meter un gol, ¿eh? Ya, 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 ya aparecimos. Entonces, no te vas a salvar. Yo me voy a encargar de aquí, chaval. Eh, eh, eh. Toma. Toma, chaval. No, es que mi... Paró a mi unti, pero en diciembre andante abajo, al lado de él. Fue la caída extrema de esa pantona. Ah, 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 no. Ah, todavía sigo atahumado. ¿Con qué dirán? Cuentos para contar en la oscuridad. Da miedo, exactamente. Sí, da miedo. Porque hay pantillos de no te esperan. Pero, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Está bueno. Está chido. A tomar ponza. Pagun. ¡Ayú! Ayú. Oye, ya, ya, ya. Muy mucho de vida. Oye, entonces eso luego lo tengo plan. Me manda la mengejar. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! E entonces, cuando me meto así. ¡Vamos! 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 Tengo la mitad de la... La liamos pa'lisina. Poblenme. No, no, no. Buenísima, buenísima. Sáquenla, sáquenla, sáquenla. No, ya nos metieron, ya nos metieron. Yo no sé cómo va. Ah, ah, rico, rico, rico. ¡Vamos! No. Me enojé mucho con Israel, te lo juro. Estábamos así. Y se mete gol a su propia pontería. A un segundo. ¿Qué pensaba Israel? Me enojé, lo eliminé. Luego lo bombeé en mi cancha, chaval. Es que... Me fui, antes, me fui, chaval. No. ¿Quién se llevó el lente? Ah, yo pensaba que yo, porque... Yo estoy en quiso más, chaval. Ya te lo digo. Y bueno, chicos, chicos, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si ya fue así, denle like. Suscríbanse para ver más videos de Brawl Stars. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.